Internet no entiende de barreras. Gracias a la red de redes, enfermeras y médicos de todas las áreas de cardiología de todo el mundo intercambian conocimientos y experiencias. Desde el Hospital General Universitario de Valencia, la enfermera Amparo Peiró coordina la sección de enfermería del VIII Congreso de Cardiología Online que organiza la Federación Argentina desde 1998. En el 2003 empieza esta aventura, te engancha Internet, te engancha de una manera de relacionarte con enfermeros de habla hispana. La diferencia horaria con Argentina, sobre todo en los primeros años, me hacía que perdiera muchas horas de sueño y las ganaba en otros aspectos. Creo que profesionalmente, aparte de mi trabajo, es lo mejor que me ha pasado. Aunque no hay sede física, la preparación es la misma que en cualquier otro congreso. Entonces hay que preparar un programa científico, hay que recibir unos trabajos y para ello hay un comité organizador, que eso sí que va cambiando cada dos años. Y como coordinadora, ¿de qué se encarga? Me encargo de solicitar a enfermeros que preparen unas conferencias. Luego, independientemente, los que quieren temas libres, mandan los astras vía congreso y ahí ya hago la figura de árbitro evaluador. Los trabajos presentados por las enfermeras proceden de muchos países, España, Bolivia o Cuba, entre otros. Así que hemos querido conocer el nivel de la investigación de la enfermería española en cardiología. Hemos dado un gran paso hacia adelante. Nosotros hemos duplicado el número de asociados. Si estábamos alrededor de 500 en el año 2000, ahora estamos en 1.000 asociados. En la revista tenemos overbooking, tenemos trabajos para publicar que estamos dando salida y poniendo al día. Y la enfermería española cada vez está más integrada en lo que es la formación y lo que es la investigación. Los problemas del idioma se han ido superando y para Sudamérica es un referente, la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, de la que Amparo es presidenta saliente. Nuestra web es a texto completo, editamos manuales que van a texto completo y para ellos, para países que tienen dificultades de acceso al material didáctico, pues es un regalo. Y todo esto es el fruto, el compartir, el poder mandarle un mensaje a un compañero. Te interesa una conferencia a tus órdenes, ¿no? Esa es la magia de internet que digo yo. Y gracias a la red y a que el Congreso dispone de un área pública, también los ciudadanos pueden conocer las novedades en cardiología. Y los ponentes con un lenguaje sencillo les explican las pautas de una vida cardiosaludable. Se ha centrado mucho el Congreso en el tema de la prevención. Así que con dos meses por delante solo queda animar a que los enfermeros se inscriban. No pasas sentado tres meses en el ordenador, sino que semanalmente recibes un mensaje que te dice los trabajos que se van subiendo a la red. En ese momento entras a verlos con tu clave, que te la dan cuando te inscribes, o esperas al momento para verlos. Y después puedes participar en la base de cada trabajo. Hay un cajetín que pone comentarios y puedes hacer preguntas al autor. Esto pasa a las listas de distribución, a las listas de comunicación, y el moderador lo manda a todos los congresistas. Que todos los congresistas ven tu pregunta y ven la respuesta del autor. Una vez inscrito, solo se necesita una silla, un ordenador y muchas ganas de seguir ahondando en la cardiología.